Con las horas contadas, el comisario de Casagrande Mayor PNP Edu Aracuña evalúa su presente y futuro de la labor profesional cumplida. Yo muy congratulado con haber sido comisario en Casagrande por lo que significó para mi persona en lo que respecta a mi carrera profesional, mi primera comisaría que he comandado. Si no he podido darle la tranquilidad pública que ustedes se merecen, han sido por temas ajenos a mi persona, vinculados quizás a una realidad que es a nivel nacional, hay un déficit de personal policial. Y bueno, se ha visto materializado en estos últimos días, previos a la Navidad, donde se han cometido latrocinios que generan la sensación de inseguridad. Sin embargo, habría que decirles de que, retorando los esfuerzos, cumpliendo con la alerta máxima que dispuso el comando, la Navidad, 24, 25, 23, no hemos tenido problemas mayores. Casos fortuitos como que había accidentes, en todo lo hay en general también, acabo de hablar con el jefe sectorial, no hemos tenido mayores problemas de índice delictivo. Y esperemos que se lleve así también el fin de año, ¿no? Bueno, en la evaluación, en lo personal, el panorama que viene para Casarande, como creo que para cualquier parte de nuestro país, digamos que va a estar complicado, en el sentido de que hay nuevos retos, nuevas autoridades, nuevas estrategias. Espero de verdad que las autoridades electas, las nuevas, tanto locales como provinciales y regionales, y que coinciden con los cambios de los oficiales que tenemos cada año, generen la empatía pertinente. Yo creo que dividir o confrontar, enfrentarse, buscar culpables, no es la mejor forma de solucionar las cosas. Yo creo que si concertamos todos, sin ánimo de decir, usted deja de hacer esto, yo dejo de hacer lo otro, creo que se puede llegar a un buen norte. Todavía no conseguimos, creo, de manera pertinente, de que la sociedad la conformamos todos, ¿no? Y dentro de eso están también los ciudadanos, está la policía, están diversas entidades del Estado, y también la sociedad civil organizada. Entonces, en la medida que podamos amalgamar esto mejor, creo que tendremos mejores resultados. En el análisis, habla también de las acciones realizadas con la comunidad en todos sus sectores. Yo sé que la sociedad ahorita exige resultados, ¿no? Que combatamos la delincuencia de forma inmediata. Yo no estoy ajeno ni en contra de eso. Sin embargo, es una parte, pero es la pequeña, porque la mayor debe ser que debemos generar las bases para una sociedad menos violenta, menos delictiva. Y en eso tenemos que atacar, o debemos que invertir tiempo en lo que es cultura, en lo que es educación. Y este año se ha hecho un poco de inclusión acá, por parte de mi personal, de incluir a toda la sociedad, a la juventud de esta sociedad. Que muchos me decían en el CODIC, pero eso no genera paz. Sí genera paz. De acá a 10 años tendremos muchos ciudadanos casagrandinos con una mejor concepción de lo que son valores y virtudes, lo que es la ética y lo que es lo moral. Un hecho que mejor representado fue el trabajar con lenguaje por señas. Fue un tema inclusivo que se hizo con alumnos de tercero a quinta secundaria que lo han recibido muy bien. Se vio la capacidad que ellos tienen de poderse familiarizar con estas personas con habilidades diferentes. Nosotros hemos hecho también actividades con el CVH y donde yo he percibido que mis policías se han vuelto más humanos. Y eso cambia la actitud, que es lo que nos hace falta quizás en toda la sociedad de Perú. Y no solamente es combatir al delincuente, porque al final yo lo detengo, lo mando preso, pero eso no erradica la delincuencia desde sus raíces. Que es, creo yo, la falta de cultura, la falta de valores en las familias que cada vez son menos y debemos propiciar eso. Así también invoca a los padres de familia siempre a mostrar preocupación por la educación en nuestros hijos. Como usted bien tocaba el tema respecto a la responsabilidad de la familia y de los padres, ¿no? No es un buen padre que dice yo le pago el mejor colegio a mi hijo y me desentiendo de él. Los hijos aprendemos en casa y aprendemos las mejores cosas. Y no me voy a dejar mentir los que son contemporáneos míos de que los mejores valores y virtudes lo aprendí en casa. El colegio me ayudó a complementarlo, sí. Y ahora hemos perdido ese norte. Quizás muchos padres piensan que porque enviamos a un buen colegio y a mi hijo está asegurado que va a ser una buena persona, ¿no? La buena persona, la persona, al ser humano que debemos formar, lo vamos a hacer en familia. Y es ahí donde siempre he propiciado que haya escuela de padres y esperemos que la persona que se haga cargo de la comisaría continúe con esa proyección de ser más inclusivos en el tema de cultura, de sensibilizar, de poder ser inclusivos y de lograr ser mejores seres humanos, que es a la final lo que va a repercutir en una mejor sociedad y no tengamos que estar combatiendo los delincuentes que ahora tenemos. Lamenta que el incremento de la actividad delictiva es por una cierta inoperatividad compartida desde la macroregión. Yo entiendo que tenemos diversas concepciones como seres humanos que somos y siempre lo he dicho, detrás de ese uniforme también hay una persona, también hay un padre, también hay un hijo, también hay un ciudadano, porque yo vivo en Lima, también tengo un comisario que a lo mejor no se da basto. Y sí entiendo, entiendo quizás que los temas sensibles que los vinculen directamente a una persona, una persona agraviada, un robo agravado, va a decir, pues bueno, la policía no hace nada, es efectivamente. No debemos sesgarnos en casos aislados, yo creo que si lo vemos en conjunto, si me proporcionan información, yo no permitiría que los policías no actuemos. Si ha habido acá algún incremento de la actividad delictiva es quizás porque mi recurso humano no ha sido el más pertinente en el sentido de cantidad, no de capacidad, producto de la reestructuración que ha habido quizás a nivel nacional de la policía y esperemos que este año se pueda recobrar la cantidad de efectivos que ha habido en Casagrande y en todo el valle, porque quizás eso ha mermado un poco la parte operativa, también creo que ha escapado a mi jefe de región, vienen políticas públicas a nivel nacional, entonces había que redireccionar y lo que sí le gería el mensaje a las autoridades electas y al futuro comisario que venga a Casagrande es que apuntemos a la misma misión, al mismo norte, al final divididos no vamos a conseguir nada, el delincuente es lo que quiere, que esté dividido la sociedad civil, la policía nacional, los municipios, yo creo que si hacemos eso ellos van a estar ganando esta batalla de la delincuencia. Si estamos todos unidos con la diferencia que podemos tener de tinte político, de tinte personas, que creo que es alturado y pertinente tenerlo y ser crítico, crítico responsable y que sumen las cosas, creo que Casagrande y toda la provincia de Ascope puede salir y debe salir adelante. Yo llegué acá y vi una sociedad, veo que el casagrandino o el ascopano no tiene mala intención, muchos de los delincuentes de acá no son de esta provincia, vienen de otra parte producto de la actividad comercial que se desarrolla en Casagrande, entonces habría que unir a todos los ascopanos para poder combatir y erradicar a estas personas que vienen de otros lugares a cometer ilícitos penales acá. Al final de todo, destaca la experiencia, costumbres y conductas saludables de la gente que supo acogerlo. Definitivamente que me llevo la experiencia inclusiva que he tenido con la comunidad de sordos y con estos niños de habilidades diferentes. Bueno, en lo personal yo nunca he tenido una confrontación con ningún casagrandino, creo que cuando he caminado, he patrullado por las calles, he recibido bastante buena recepción de esa acción. Me voy con varias costumbres que aprendí acá, desde sus platos típicos, desde el desayuno conocido como el migadito, desde la música, el papel quemado, si no mal recuerdo. Cosas que me voy a llevar, son la entrada de Casagrande, que es un sitio, la Alameda es muy preciosa, incluso a la familia que me ha visitado por las fiestas navideñas, también les agrada. Y bueno, muchas cosas más. Y en lo personal, como les dije, fue mi primera experiencia como comisario. Espero no haberle hecho mal, espero también que el que venga lo haga mejor. Y bueno, desearle a todos los casagrandinos un mejor año y que las autoridades como el Ligo Electas y el personal policial que venga a trabajar acá busquen el mismo norte, la misma misión y visión. Y a la final se consiga la paz pública, que es lo que queremos para todo el Perú. Gracias por ver el video.